Hola, ok, thank you. En este momento estamos en el hotel, esperando el ascensor. Son las 8 y media de la mañana, que vamos a juntarnos a las 9 para hacer las inspecciones. Y está toda la gente esperando. A miles de kilómetros de Chile, en el Asia Milenaria, esta cámara es testigo de una experiencia líder en su tipo. BASF Chile ha impulsado junto a un grupo de profesionales agrícolas especializados el desarrollo de un proyecto de aplicación de su fungicida Belis en uva de mesa de exportación de alta calidad. Belis es un fungicida de última generación, que actúa eficazmente en el control de botritis, oidio y pudrición ácida en vides. Además de una excelente acción fungicida, existen beneficios que permiten aumentar significativamente la calidad de la uva durante su post cosecha, mediante una mayor turgencia, duración de la coloración verde del raquis y la disminución del desgrane. Para BASF, beneficios Axelens. Los beneficios Axelens están basados en uno de los ingredientes activos que contiene Belis, F500, capaz de producir en la planta efectos positivos de tipo fisiológico, y mayor capacidad de tolerancia al estrés, ya sea este de tipo hídrico o térmico. Estos efectos ofrecen importantes ventajas en la comercialización de la fruta, aumentando la rentabilidad de los productores de uva de mesa. Hoy es el día en que se abrirán los contenedores provenientes de Chile. En ellos vienen partidas de uva con aplicaciones de Belis, además de uva testigo con aplicaciones de un programa estándar. Hasta aquí, el resultado de lo que sucederá al abrir las cajas es incierto. Desde su cosecha en Montepatria, las condiciones precisas del traslado naviero, aduanas y puerto final, son categorías de riesgo que suman importantes variables a la hora de conocer el resultado final de este proceso. Las cajas con fruta han llegado a su destino, y hay muchas expectativas frente a este resultado. Para que suceda lo que hasta aquí ha ocurrido, las uvas han tenido que pasar por todas las exigentes etapas de la cadena. Repasemos lo que sucede al inicio del proceso, a miles de kilómetros al sur del Pacífico. Chañaral Alto, comuna de Montepatria, Valle del Limarí. La aplicación en terreno es determinante para los beneficios que Belis otorga al mejoramiento de las condiciones de arribo de la fruta a destino. Se han realizado pruebas en pinta y tres distintas pruebas en aplicaciones en precosecha, siete a ocho días antes. Todo esto comparado con un testigo que tiene las aplicaciones de un programa fungicida estándar. Ahí es donde hemos entrado a trabajar con productos que vayan potenciando la mejor condición y la mejor calidad del producto terminado. Entre las condiciones que se necesita mantener en objetivo están... Se necesita tecnología, se necesita paciencia, se necesita conocimiento, condiciones de embalaje, segregación de la fruta, por lo tanto, aparte de las propiedades que le pueda conseguir con accidente... Se debe tener una cadena de conceptos muy clara a la hora de fijar el mercado objetivo. En los últimos años se ha desarrollado una mayor exigencia en la condición de la fruta en los mercados de destino. La distancia de estos mercados ha hecho que se deba trabajar más fuerte para alcanzar frutas de esas características. Y hemos podido ser testigos de cómo ha cambiado las características que se exigen a la fruta en los últimos años. Y hoy día, para nosotros, para nuestro negocio, nuestros mercados objetivos son todos los países de Asia, China, Hong Kong, Indonesia, mercados que algunos de ellos nos implican 60 días de viaje, pero en promedio son 40 días de viaje. Han pasado ocho días desde la última aplicación y las uvas están listas para ser cosechadas. La cosecha la estamos haciendo hoy día 18 de marzo con un producto bastante terminado, de muy buen azúcar, tardío si se quiere para la región, pero es el momento en que la fruta tiene su máximo potencial. Se distribuye nueve paquetes en una caja de madera diseñada para que otorgue una condición idónea para el largo viaje a destino. Las cajas especifican contenido, fecha de cosecha y lugar de procedencia. El proceso de packing se realiza en un ambiente de temperaturas controladas, cuidando la cadena de frío desde la llegada de la fruta hasta el despacho a los frigoríficos de recepción y exportación. Esta experiencia se enmarca dentro de un programa de expansión internacional de uva de mesa chilena, Uvas sin fronteras. Nosotros hemos podido construir un programa tremendamente efectivo que denominamos Uvas sin fronteras y este nombre apela básicamente a que teniendo un uso racional de estos productos, combinando un manejo de antiresistencia con Belis y los efectos fisiológicos positivos de Axelens en la post cosecha, además nos permite construir un programa que no aporta en total más de tres o cuatro residuos para la fruta. Por lo tanto, este producto, con estas condiciones, le vamos a mejorar con Piraclostrobin o con la propiedad Axelens de Belis su condición de arriba al mercado y eso es lo que vamos a probar con este ensayo. Y en unos días más vamos a estar en Guangzhou para, al momento de que abra nuestro contenedor, evaluar cómo ha llegado la fruta al mercado. Llegó una hora de abrir el container en Guangzhou. Este ensayo, que culmina hoy el destino, mide las características de arribo de la fruta, la turgencia, el verdor y la deshidratación del raquis, la presentación fresca y verde del escobajo, después de 51 días desde su cosecha en Montepatria. Lo importante es ver cómo llegó la posición de raquis al mercado del destino después de prácticamente 50 días, 51 días para ser exactos de viaje, desde el momento de la cosecha hasta la llegada puesta en Guangzhou. Con Javier hemos revisado el promedio de los valores que hemos obtenido en la revisión de las frutas en el mercado del uso de Belis y hemos visto que la tendencia de los datos manifiesta una clara ventaja de poder usar el producto. Ahora, en las plantas que se trataron con Belis, el raquis era más verde y tenía un mejor color. Y el resultado de este efecto fisiológico que conocemos como Axels es que tengamos uvas con una mejor condición, un look más fresco, con raquis más verdes y que por lo tanto pueden ser comercializadas de mejor manera en sus mercados de estilo. Y estos productos que cumplen todos los requisitos, además de tener buena recepción, tienen mucho mejor precio. Y obviamente uno está comprometido a llegar con la calidad y la condición a destino, ese es nuestro compromiso. Por lo tanto, ahí es importante que si uno cumple, uno puede exigir que la otra parte cumpla con su promesa de precio o de negocio. Los beneficios de Axels los hemos comprobado como compañía a nivel mundial en muchos cultivos distintos. Pero también a nivel local, nosotros hemos realizado un gran número de ensayos, no solo ensayos propios de BASF, sino que también con muy connotados investigadores del medio local. Y el eslabón final en esta sucesión de evaluaciones lo hemos establecido este año en un programa donde fruta tratada en Chile fue sometida a un seguimiento hasta llegar a un mercado de destino lejano, en este caso China, donde una vez más pudimos constatar los beneficios que Bellis, a través de la tecnología de Axels, ofrecen a las frutas. BASF está trazando un nuevo rumbo para continuar siendo la empresa química líder en el mundo. Con la clara conciencia de que el planeta necesitará alimentos para una creciente población, BASF sigue investigando y desarrollando innovaciones para obtener productos de última generación con todos los atributos positivos que permiten contribuir con la sustentabilidad del planeta, protegiendo así al hombre y al medio ambiente.